Está completamente fuera de la agenda, pero creo que además está fuera de la agenda del país. O sea, el problema no es que esté fuera de nuestra agenda, que eso al final es poco importante. Está fuera de la agenda política del país. Por mucho que se hagan esfuerzos un poco artificiales a veces, eso está fuera de la agenda del país. Lo que está dentro de la agenda del país es precisamente cuáles son los problemas que tiene la gente y cuáles son las fuerzas que pueden articular ese proceso de cambio. Durante un año se ha ido articulando una fuerza política que es capaz de poner en jaque el bipartidismo, que es capaz de poner en jaque los intereses de la troika en nuestro país y creemos que es evidente cuál es esa fuerza. Y además, en estos momentos nos parece que de lo que se trata es de dar ese empujón necesario y creemos que ahora el ejercicio de responsabilidad lo debemos hacer todos. Nosotros vamos a asumir la nuestra, los demás deberán asumir la suya. Creemos que de eso es de lo que se trata, de asumir cuáles son los intereses políticos de la mayoría social de nuestro país. No hacer operaciones que no están destinadas a ganar. Bueno, si realmente lo que ocurre en Cataluña es un buen resultado, lo que significa es que la estrategia que está planteando Podemos a la hora de articular las confluencias es la acertada, es decir, empezar las cosas por los territorios. Hay quien plantea empezar la casa por el tejado, nosotros planteamos empezar las cosas desde otro punto de vista y además nos planteamos hacerlo no siguiendo los esquemas viejos, intentamos, intentamos ir avanzando hacia otras fórmulas que puedan servir para aglutinar más sectores sociales en el proceso de cambio. Y bueno, lo estamos haciendo desde los territorios, que es lo que hemos planteado, esa es la estrategia que ha planteado Podemos. Hay quien está planteando otro tipo de estrategias cupulares, pero nosotros no compartimos esa lógica.